Me gusta que me expliquen por qué eso no se hace. Cuando ya me equivoco me gusta que mis papás me corrijan, me aconsejen y me ayuden a mejorar para no cometer más errores. Por ejemplo, mi mami me dice las cosas que hice mal y que me da, por ejemplo, me explica cómo debo hacer las cosas y ese tipo de cosas. Cuando yo hago algo malo mis papás me dan un consejo como que no lo vuelvas a hacer porque esto aplica a ciertas cosas que a nadie le agrada o que son malas para la convivencia. Lo que más me gusta de mis papás es su sonrisa. Lo que más me gusta de mis papás es que son muy inteligentes, me ayudan y me enseñan y son muy cariñosos conmigo. Que me da muchos besitos y que me explica las actividades cuando no entiendo y que también les gusta jugar mucho conmigo. Siempre quieren que yo haga lo correcto y que sea una persona responsable como ellos y tenga mis propias decisiones. Lo que a mí me gusta jugar con mis papás es a la pelota, a los carros y al doctor. Lo que más me gusta jugar con mis papás son juegos de mesa como este que se llama club o también en el Xbox bailar con el kinet o jugar deportes. Lo que a mí más me gusta jugar con mi mami es operando, pues un operando viejito que tiene mi mami pero es muy bueno y de vez en cuando le gano pero ella me gana a mí también entonces es como un mano a mano. Lo que a mí más me gusta jugar con mis papás es parques o dominó, ellos o también jugamos un juego que se llama uno. Nos encanta jugar y por lo visto nosotros cuando jugamos nos divertimos, nos reímos. Vivir una crianza respetuosa es volver a la esencia de eso que soñamos cuando deseamos ser padres, es mirar de frente la importancia que tiene que nosotros seamos un lugar seguro y de protección para nuestros hijos, es conectar con su mundo emocional y así desde allí ayudarles a regular sus comportamientos y sus emociones, es mirar, es abrazar, es jugar sobre todo jugar porque jugando es cuando ellos más sienten que los amamos hasta el infinito y más allá.